De las elecciones nacionales, donde se eligió para presidente y legisladores nacionales, creo que quiero felicitar al candidato Javier Milei, que obtuvo un excelente resultado, producto de múltiples factores. No es solamente un voto bronca, como he escuchado por ahí, un voto de hartazgo. Si bien tiene mucho que ver, creo que ha capitalizado y ha entendido el mensaje de la población de la exigencia. No hay que para nada desacreditar a nadie. Como siempre digo, hay que tener respeto y humildad. Creo que nuestro frente, cambiemos, se distrajo mucho en el internismo. Y bueno, Milei dio otro mensaje, un mensaje en su momento donde la población necesitaba ese mensaje. Creo que ha hecho un buen desempeño también, cambiemos. No obstante ello, ahora quedan las generales. ¿Posibles escenarios? ¿De qué manera afectaría a San Martín, en caso de que Milei llegue a ser presidente? En absoluto. Yo soy uno de los defensores de la buena administración. Como siempre digo, la organización y todo lo que es el orden administrativo, la calidad gubernamental. Y creo que él también profesa eso, como también lo hace Cambiemos. Si hay alguien que es un fanático de la buena administración, de ser austero, de administrar los bienes públicos y achicar todo lo que sea el gasto público, todo lo que significa hacer las obras que realmente son necesarias, que parten de las necesidades, y premiar y el mérito y poner en valor el estudio, el trabajo, esta gestión municipal. En absoluto, al contrario. ¿Lo considera un fenómeno individual, teniendo en cuenta que en las elecciones provinciales el resultado fue otro? La verdad, la lectura es individual. Es meritorio también de él. Y bueno, mi reconocimiento y felicitaciones a su persona. No lo conozco personalmente, pero bueno, a través de ustedes, de los medios, mis felicitaciones. No obstante ello, les quiero decir que este municipio está muy bien administrado. Cuando decía, la Nación nos tiene que imitar a un municipio que tuvo deudas, que estuvo desordenado, y cómo se fue ordenando, y con recursos propios. Sin victimización de pandemia, de sequía, de crisis mundial, y cómo lo pudimos hacer. Eso es porque se trabajó en equipo, se trabajó siempre con la jerga futbolística, con la misma camiseta, y transpiraron toda la camiseta. ¿Aquí en San Martín qué lectura se hace? Porque también, bueno, ganó mil en el departamento. No, bueno, es de orden nacional, es otra competencia, lo que es nacional, provincial y municipal. No quiero pensar que ahora se vayan a colgar de algún vagón para triunfar. Por favor, se triunfa con gestión, con buena administración.